Una familia de escasos recursos económicos solicita de su ayuda para darle una mejor calidad de vida a uno de sus integrantes. Se trata de don Beltrán Garbanzo, más conocido como Cuca, quien por segunda ocasión le toca someterse a una amputación en sus pies, lo cual impide caminar y actualmente se encuentra en una cama. Bueno, mira, yo heredé a mi mamá porque mi mamá era diabética y yo ahorita me di cuenta hace 15 años, 20 años, que también era diabético. Bueno, al cabo que ya hay uno de 50 años para adelante y ya uno pierde muchas defensas. Y hace dos años comenzó una uña de formarse, los dedos, me cortaron dedos, me cortaron uno, dos, por último me cortaron hasta el empeine. El cabo de dos años para acá, el otro pie comenzó lo mismo, no tenía circulación, ya me llevaron a Cortés, a San José. Y el asunto es que ya cuando vi la vuelta, ya el dedo venía infectado, ya venía contaminado el otro. Y ahí yo mismo decidí que me cortaron arriba porque me iban a cortar el mismo pedazo y ya yo perdí la estabilidad. Sí. Y entonces me cortaron ahí, a la abadita de la rodilla, porque tengo más facilidad de una próstata. Bueno, para nosotros ha sido un cambio extremo porque, bueno, al principio fue una imputación y la supimos llevar entre todos. Ahorita es un cambio más extremo porque tenemos que estar pendiente de él, porque no se puede levantar, no puede hacer sus cosas como lo hacía antes. Entonces ahora tenemos que turnarnos una hermana, otra y hacernos una rutina. Y por el momento lo vamos llevando. Esperamos acomodarnos mejor y echar para adelante. A pesar de la difícil situación que vive don Beltrán, no se muestra depresivo y por el contrario, se siente fuerte hasta para movilizarse. Bueno, yo no me llenaba de depresión, nada. Sería en todo. Sí, para movilizarme al baño. Es lo único que es una ruedita, sean así de ruedas. Yo no, de la cortada, el pie, pues, porque eso es mentiroso. Sí me afectó. Pero que yo me echó para atrás, en ningún momento sería ofendida a Dios. Yo sigo siempre con la institución adelante. Con mulete y gracias a Dios no me lo hacían, me llevan para el baño, me traen. Y en eso no tenía nada de problema. Pero ya llegará el momento que ya en ese momento no va a aparecer alguien o todas están ocupadas. Sí, yo con la sillita yo me la juego para todos lados. Yo soy un cabrón. Parte de lo que necesita este vecino de Uvita es ampliar su cuarto para poder asistirse solo y una silla de ruedas para poder movilizarse en su humilde casa. Bueno, la sillita, bueno, eso es secundario. Quiero ampliar mi cuarto para yo, ya es por si es un cuarto privado, entonces con cortinita yo me meto al baño solito. Yo tampoco tengo las manos buenas y fuercito un poquito para empujarme. Sí, son dos cositas que ampliar mi cuarto y la silla. Para mí la silla está en primer lugar. Bueno, en este momento lo que más requerimos es un cambio extremo en lo que es la parte de la habitación de él. Bueno, usted vio que es algo muy pequeño. Queremos agrandar la habitación y hacer un baño para incapacitados donde él pueda tener el requerimiento de entrar con una silla de ruedas para hacer sus cosas. Es una parte que estamos necesitando, tanto como una silla de ruedas para su movilización, ¿verdad? Y digo, sinceramente los recursos, más que todo lo que son los materiales. Si gustan, bueno, está mi hermana, que le pueden hacer simple móvil, si nos gustan ayudar con dinero y si por A o B sienten que les sobran materiales o cositas así, cositas así, nos las pueden donar y nosotros con eso nos podemos ayudar para lo que es la reconstrucción. Y se les agradecería mucho. Si usted desea ayudar a esta familia, puede hacerlo por medio de los números que aparecen en pantalla, ya sea con materiales, alimentos o por medio de SIMPE. De seguro se lo agradecerán.